Estas son las plantitas de sandía, hoy contamos 25 de agosto del 2024, estas semillitas les puse a germinar el 10 de julio del 2024, son de las sandías que coseché aquí en casa y le puse a germinar, aquí les puse a germinar unas semillitas de pepino dulce, aquí les puse a germinar unas semillitas de tomate verde de cáscara. En este nuevo tachito de siguiente también son tomates verde de cáscara, en el último sembré melón pero no nacido, aquí también otras plantitas de manzana, en este costado también les sembré me ha salido una. Entonces esperemos que ya le voy a hacer un trasplante individual las plantitas de sandía. Dios mediante no se mueran porque al momento de hacer un trasplante se debilitan y se mueren, ya están aquí el trasplante en estos baldecitos grandes. Y en estas macetitas pequeños le he sembrado el pepino dulce, Dios mediante se hagan unas buenas plantitas y de unos excelentes frutitos. Toma pepino dulce, al mismo tiempo les puse a germinar todas las semillitas pero si me han crecido prontito, Dios mediante ya sigan creciendo y me den unos lindos frutitos. Y eso lo he sembrado aquí en terraza en el mini huerto. Esperemos que se den un buen resultado las plantitas de sandía y de unos ricos frutitos, los ricos pepinos dulces. Esperemos que el frutitos totalmente。